con la clave. Hola, hola amigos, ¿Cómo están? Siete de la mañana en punto para este viernes tres de marzo. Arrancábamos la semana haciendo una dura crítica respecto al valor del precio de las entradas en los partidos de la Universidad de Chile. Por sobre lo que cobra Colo Colo y la Universidad Católica, que son aquellos clubes que se pueden comparar con el elenco azul. Y hablábamos, por supuesto, de la experiencia estadio, que no está bien resguardada en nuestro fútbol. Lamentablemente, todos hechos que se han ratificado, después de lo vivido ayer, en el estadio Santa Laura. Donde uno aplaude, por ejemplo, cómo se ha ido recuperando el campo de juego. La cancha estaba mucho mejor que la última vez que se disputó fútbol en el recinto de Chacabuco. Sin embargo, se repiten los mismos problemas de organización. Gente que llega última hora, puertas cerradas, acumulaciones en los accesos que hacen de que muchas veces la policía se ve obligada a reprimir, represión, pareja contra hinchas que no estaban haciendo nada, frente a otros que sí estaban provocando desórdenes. Y una vez en el campo de juego, la situación que vimos en la transmisión televisiva. Un hombre mayor que no era un niño, con un láser apuntando directo al rostro de los jugadores rivales, como una forma de jugar un rol, un papel a favor del equipo del cual es hincha, la U. Malamente, por supuesto, lo está haciendo, y aquí yo da cuenta de cómo dentro de toda la estructura de la U, también tenemos esos malos hinchas que van a hacer algo distinto que alentar a su equipo, que se sienten más importantes de lo que ocurre en cancha. Pero acá hay responsabilidades, y siempre la primera va a ser del organizador. No puede ser que cada vez que se reúnan más de diez mil personas en el Estadio Santa Laura, ocurran las mismas problemáticas sin que nadie se haga cargo, pese a las advertencias. Es preocupante, sobre todo pensando, incluso la U tiene pensado jugar algunos clásicos, en ese recinto de la Plaza Chacabuco. En lo futbolístico, ya lo vamos a analizar, pero por supuesto, hay que decirlo, Unión Calera en la segunda parte, le tomó la mano a la Universidad de Chile, la volvió a resetear a aquel fútbol anudino de comienzo del torneo, y terminó robándole un empate, que es muy valioso para la Calera, y que para la U, corta una racha de tres victorias consecutivas. Señoras y señores, comenzamos el análisis de inmediato, con los titulares arranca la presente edición de Red Goal, la clave.